La historia de los países del mundo Historia del mundo, historia de unas fallas La historia de los países del mundo son muy similares, como lo es la historia geológica del planeta Tierra. Analiza el acontecimiento y antes de pasar al país, adivina de cuál país se trata. Es el país más poblado del mundo, con 1.373.541.278 habitantes. Y desde que comenzó la liberación económica, en 1978, ha estado entre las economías mundiales de más rápido crecimiento. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, entre 2001 y 2010, el crecimiento económico anual promedio fue de 10.5%. Su alta productividad, bajo costo de la mano de obra y la relativamente buena infraestructura, lo han hecho un líder global de la industria. Su capital es Pekín o Beijing. China El 25 de junio de 2012, el gobierno de este país, la tercera economía más pequeña de la Eurozona, anunció que había tomado la decisión de solicitar la asistencia al Fondo de Rescate para su sector bancario, ante la amenaza de un contagio desde la economía de Grecia. El programa de ayudas al país contempló, primero, la implicación de los depósitos con menos de 100.000 euros. Posteriormente, se afirmó que el rescate pactado no iba a ser suficiente, estimándose la necesidad real en unos 20.000 millones de euros. El 29 de noviembre de 2013, siete meses después de acceder al programa de rescate financiero, el país recibió el primer voto de confianza en su gestión de la crisis económica. Su capital es Nicosia. Chipre Tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, fue elegido el 13 de marzo de 2013, Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, Buenos Aires, 17 de diciembre de 1936. Es el 266avo y actual papa de la Iglesia Católica. Como tal, es el jefe de Estado y el octavo soberano de este pequeño país. Bergoglio es el primer papa jesuita. Es el primer pontífice originario de América y el primer uno europeo desde el sirio Gregorio III, fallecido en 741. Su capital es Ciudad del Vaticano. Ciudad del Vaticano. El plebiscito sobre los acuerdos de paz fue el mecanismo de refrendación para aprobar los acuerdos entre el gobierno del país y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC. Las votaciones fueron programadas para el domingo 2 de octubre de 2016. El objetivo de esta consulta era que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo a los acuerdos que se firmaron entre el gobierno y las FARC en La Habana. Para que el acuerdo fuese válido, el sí debería contar al menos con el 13% del censo laboral, 4.396.626 votos y superar el número de votos al no. El resultado fue una victoria del no. Su capital es Bogotá. Colombia. El país consta de tres islas volcánicas, Gran Comora, Casilla, Noeli, Muali, Yangyuan, Suani. El territorio comprende además otras pequeñas islas. Es un país menos adelantado, PMA, situado en el Océano Índico, que tiene una población de aproximadamente 780.000 habitantes. El gobierno solicitó su adhesión a la OMC en febrero de 2007. En octubre de 2013, el país presentó su memorándum sobre el régimen de comercio exterior. La primera reunión del grupo de trabajo sobre la adhesión del país se celebró el 2 de diciembre de 2016. Su capital es Moroni. Comora. La república está subdividida sucesivamente en 10 departamentos, 86 distritos y 6 comunas. Desde 1976, la refinación del petróleo se lleva a cabo en Ponteinoa, la capital económica del país, donde se proporcionan el 90% de los ingresos del Estado y el mismo valor de exportaciones. Los recursos petroleros del país son gestionados por la Compañía Nacional de Petróleo, dirigida desde 2008 por Denis Gocana. Desde 2002, las empresas propiedades de Denis Gocana han comprado petróleo a la SNPC por al menos 472 millones de dólares a precios significativamente inferiores al precio del mercado y luego se venden con ganancia a los comerciantes independientes. Su capital es Brasabido. República del Congo ¿Adivinaste de cuál país se trató? ¡Felicitaciones! Gracias por visitar esta página.